Traigo el sabor, traigo el maco, ¿de qué manera? ¿Cómo te traigo el maco? Soy yo, de primera. ¿Qué traigo el trigo? ¿Qué traigo la melodía? ¿Qué traigo la ruma, la rumba? ¿Con el paso de la alcova y un hirvito de dos? Traigo el sabor, traigo el maco, ¿de qué manera? ¿Qué traigo la vida mía? ¿Cómo te traigo el maco? Soy yo, de primera. ¿Qué traigo la bala de primera? ¿Con consumirando la música tibana? ¿Qué hicieron a Cuba? ¿Qué traigo el maco? ¡Es Cuba! ¿Qué traigo el trigo? ¡Escargar! Gracias. 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 Gracias.